Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo de Campeche, estamos trabajando en la prioridad número uno que es servirle a los campechanos trabajar con más programas, con proyectos, con gestiones, con infraestructura como hoy lo estamos haciendo, iniciando este curso 2018-2019 y ese es nuestro compromiso por ahora. Hoy estamos atentos en el tema político nacional a un proceso estatutario que habrá de cumplir el Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional, que donde habremos de ratificar la dirigencia que encabeza Claudia Ruiz hasta agosto del 2019. Bueno, y el trabajo político sigue, el PRI a partir de agosto del 2019 habrá de elegir de manera abierta, transparente, la nueva dirigencia por cuatro años que habrá de encabezar los destinos del PRI a nivel nacional. Y bueno, nosotros estamos muy atentos, pero hoy lo que tenemos es nuestro compromiso por Campeche y ya más adelante veremos el trabajo político que habremos de pasar. Es que eso no ocurre porque habremos de dejar una dirigencia por un año, una dirigencia que habrá de concluir un periodo. La nueva dirigencia habrá de elegirse a partir de agosto del 2019, esa es la dirigencia de cuatro años, es un proyecto con más tiempo a largo plazo y bueno, ahí nosotros estaremos participando siempre en opinar, en coadyuvar, en siempre apoyar para construir la unidad.